Paso Fino TV, hablando de caballos. ¿Qué tal amigos de Paso Fino TV? Hoy en otro evento, porque el mundo del caballo no para. Y hoy, algo que para muchos puede pasar inadvertido, pero para quienes estamos en este mundo, para quienes criamos caballos, para quienes sentimos esta verdadera pasión por el caballo, ver que un criadero salga rumbo a una mundial, aquí desde las montañas del oriente antioqueño, con seis animales de su cría, y otras dos extraordinarias yeguas que no son de su cría, pero hacen parte del plantel del criadero San Isidro. De don Hugo Pineda, cada vez dando pasos más seguros, y más en pro del caballo. Porque es que yo creo que cuando uno habla de Hugo, inmediatamente se viene a la cabeza, o de San Isidro se viene a la cabeza, la llevo a Zilindia. Y hoy veo que la Zilindia se fue hace un mes, y veo que sale otra muy buena tanda, y muchos de ellos descendencia de la Zilindia. Hugo, mil gracias hombre, muy amable por recibirnos, y verdad que hoy es un día muy especial, porque hoy es un día para los criadores de caballos, y para los amantes del paso fino en el mundo. Gracias Ricardo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, gracias a Paso Fino, gracias a Carlos López Huiles, nuestro amigo, miembro de esta casa, miembro de esta empresa, amigo de más de 30 años, que sé que nos está dirigiendo y nos está acompañando. Seguro que sí. Hoy y durante el periplo que falta en esta vida. Así es. Bueno Hugo, una mundial soñada, con un equipo de exposición, con un team de exposición soñado. Me voy a, ¿qué año sería? 2007, 2008, cuando la Internacional de República Dominicana, Hugo. 2009. 2009. que te vi partir con una cantidad de potrancas nuevas, de animales nuevos, cargado de ilusiones, y de verdad, que allá los réditos se dieron, y pudiste conquistar la República Dominicana. Luego, cuando la mundial de Pereira, que partiste lleno de sueños, con una cantidad de animales, esa sí la cifra fue altísima. Esa fue una locura, ¿no? Comercializamos 14 ejemplares en esa mundial. En esa mundial, imagínate. Llevamos 21 animales. Eso es una locura. Y cuando hace tres años, fue que partiste con una yegua, a ir a conquistar a los amantes del Paso Fino, con la yegua Cilindia. Vos sos un hombre de esos, de emprender esas cruzadas. Hoy estás emprendiendo una nueva, con una yegua, que es la jefe del equipo. Sí. El jefe del equipo no sos vos, es la yegua. La jefe, la veterana y la bandera. Y la bandera. Hoy partís con todos estos ejemplares. Cuando los veías ahora montar al caballugo, ¿qué sentías? Al camión vos, ¿qué sentías? Ricardo, uno, lo que decías ahora, esto es un, es una vida de sentimientos, de emociones, esto es, es un tobogán, es una montaña rusa, permanente. Pero, las emociones no pueden marcar tu trabajo. Entonces, es muy bello, porque tú vas trabajando con una proyección, con unos pasos marcados, pero dejas que ese halo de criador, que ese halo de ilusión, que ese halo de romance, te llene de sentimientos y emociones estos momentos. Entonces, eso es muy bello. Cuando, yo recuerdo, la primera es, siempre he sentido miedo. Y yo digo que, que cuando alguien me dice, que la razón para tomar una decisión, otra es el miedo. Yo digo, es suficiente, porque es que, yo he sentido miedo, y siempre he sentido miedo. Cuando embarcamos hacia Pereira, era una inversión muy grande, que partían esos camiones. Y la logística, de ese entonces, exigía de que se partiera rápido, para lograr una buena ubicación. Esa noche, creo que no dormí, pendiente de todo lo que iba. Y lo de hoy, pienso que es lo más sublime, que he podido sentir, porque aunque ha habido tanta historia, durante estos 32 años, más los años, en compañía de mi padre, es la primera vez, que estoy embarcando, y cerrando una caja, de sorpresas que llevo, que son ejemplares, criados, pensados, trabajados, durante muchos años, y tal vez históricamente, la primera vez, que un criadero, llega foráneo, a una mundial, como va a ser la de Miami, nosotros llegamos foráneos, con ocho ejemplares, y seis de ellos, son criados, diseñados, trabajados, y que algunos de ellos, ya han sido probados acá. Que se van a sumar, aproximadamente unos seis, siete ejemplares, incluyendo entre ellas, la intuición, que viene haciendo muy buen desempeño, en performance, entonces, al pensar en lo que van a presentarse, Dios mediante dos ejemplares, unos seis, que ya están en poder, de Altamira, el criadero de don Eduardo Talero, y Jessica, de Varán, que está en Miami, la yegua, intuición, que maneja tan hábilmente, y tan profesionalmente, nuestro amigo Jorge Suárez, y van estas seis, la yegua, si van estas, estos seis, seis crías, si es un momento, más sublime, porque es que, es histórico, es histórico, que vayan seis ejemplares, criados, y a presentarse por, por el mismo criadero. Yo creo, Hugo, que en el transcurrir, de estos 32 años, yo creo que hay dos ejemplares, que te han marcado la vida, y creo que no me equivocaría, Resorte de San Juan, y la Cilindia, creo que son los que te han marcado, hoy, el aporte de Resorte de San Juan, al paso fino mundial, es innegable, y hoy, de mostrar la Cilindia, yo veía, que la yegua, iba para, se fue, fui a despedirla, donde Moña, se fue la yegua, y hoy veo subir al camión, tres hijas, tres hijos, dos hijos, y una hija, de la Cilindia, hombre, la verdad, es que eso no es normal, que pase con una yegua, no? No, no, pues, para nosotros, ha sido una sorpresa, porque entre los cálculos, estaban, unos pronósticos, muy alentadores, y además, sumados a la ilusión, que siempre tenemos, pero esta yegua, sobrepasó todo, pero citando a Resorte de San Juan, lo que dices, para ser justo, y para hacer un poco de honra, a este gran caballo, caballo que compramos, con una intención, que se dio, que se trabajó, y uno, ver en los Estados Unidos, ver en Puerto Rico, que se alegran, cuando un ejemplar, tiene ascendencia a Resorte, yo personalmente, me alegro, cuando uno ve aquí, en Colombia, que un ejemplar, va a Resorte de San Juan, es sinónimo de velocidad, de finura, cuando uno menciona, Resorte de San Juan, menciona uno de los pilares, del paso fino, entonces, volver y repetir la historia, con una yegua, que nuestro enemigo, Nicolás Jaramillo, nos puso, en el camino, que nos lo ofreció, que nos insistió, y que tuvimos la visión, de comprarla, y trabajarla de esta manera, con diferentes caballos, y que la yegua haya logrado, y mostrado, lo que está mostrando, es aterrador y abrumador, bueno, partió la cilindia, hace un mes, ya tuvimos la oportunidad, de verla en su pesebrera, sabemos que, la yegua está muy bien, sabemos que la yegua, está preparada, que con la conducción, de Víctor Moña Rodríguez, la yegua, ya la decidirá el dueño, si la saca o no la saca, que le podemos adelantar, a la gente Hugo, Yo pienso que la dupla, Víctor Rodríguez, cilindia de Buenos Aires, es histórica, o sea, esa yegua, Víctor me lo dice siempre, con emoción, que esa yegua fue la, él la yegua más importante, o el ejemplar más importante, de su vida, esa yegua, le ha brindado a Víctor, una realización, como profesional, le ha brindado, a su familia, a Viviana, una emoción, nos ha brindado, a nuestra familia, al público, a todos, esa dupla, tantas alegrías, que él fue el que me motivó, y me dijo, vamos con la yegua, vamos con la yegua, y yo quiero, terminar la carrera, con la yegua, la yegua, está preparándose, se fue antes, que este grupo, y Dios mediante, la yegua, compite en la mundial, tu idea inicialmente, era sacar, la mejor descendencia, de una yegua, mundial, es decir, es un escenario, único, para mostrar, la descendencia, de la yegua, silindia, pero viendo, yo que tuve la oportunidad, de estar este fin de semana, en el nacional, de los Estados Unidos, que ha ido, a las últimas ferias, allá, pues hombre, Hugo, se da cuenta uno, que, que es que esa yegua, sabe, sabe de lo que es capaz, esa yegua, esa yegua es vigente, esa yegua es vigente, y es una yegua, ¿cuántos años tiene la yegua? 13 años, cumplió ahora en septiembre, es increíble, 13 años, y tenemos una ventaja, que es una yegua, que no tiene, esa yegua, sus cascos, sus músculos, una sanidad absoluta, sumado, a que esa yegua, tiene una actitud, que, en pocos ejemplos, yo lo he visto, yo creo que el caballo aventurero, aquel fuera de concurso, y campeón mundial, Trotón Galopero, producido por nuestros amigos, don Luis Carlos y Carlos, en el creador del cortijo, y la yegua silindia, crea en el creador de Buenos Aires, tienen esa misma actitud, tienen esa misma condición, la sanidad de esta yegua, es aterradora, sumado a que, hoy en día, los ejemplares, no, 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 hacen su reproducción, a través de partos naturales, sino la transferencia embrionaria, esto ha ayudado mucho, a detener el desgaste, de los ejemplares, de las yeguas, la yegua solo tiene un parto natural, ya tuvo dos crías, antes de llegar al criadero, hoy en día, tiene seis crías a la silla, tiene tres, un potro en levante, dos potros, de potro hipotranca de estetos, y tres embriones producidos, la yegua está en muy buenas condiciones, tiene el jinete de ella, reconociendo el trabajo hecho por Jairo Barreto, su hermano Piocha, y Edgar Ocampo, que fue el hacedor de esta yegua, reconocimiento a cada uno de ellos tres, pero indudablemente, ese trabajo bien llevado, de parte de Edgar, de parte de Piocha, de parte de Jairo, que fue poco tiempo, y luego en las manos, le permitieron a Víctor, lograr ese ascenso, y lo que llegó. Si no encuentra yegua, moña, no podía ser un milagroso, no podía ser un milagroso, un moña, tenía que haber encontrado yegua, y la encontró, por haber pasado por tan buenas manos. Hablemos un poquito, Hugo, de lo que va de la yegua, o sea, va su hijo, pretendido, va su hija Rosa, y va su hijo Borinque, en qué competencias van, y vamos a hablar uno a uno de ellos, arranquemos con Borinque. Antes que eso, quisiera de pronto, alterar el orden, y hablarte de lo que es la yegua, la yegua, porque es muy importante, para conocer, por lo que dicen, no vamos a hablar de la yegua, cilindia, de propiedad del San Isidro, criada por el criadero Buenos Aires, sino que vamos a hablar, de la yegua cilindia, como un patrimonio, de nuestra raza, y como un aporte, que la evolución, y la selección, que han hecho tantas personas atrás, va a brindar, y va a ser ese soporte, porque es importante, ver, analizar, que la yegua, antes del criadero, tuvo dos productos, y uno de ellos, fue la estrella de África, que murió, y una yegua, de un nivel superior, y estas seis crías, entonces, quería dejar eso, como claro antes, y de las seis crías, que ahora, hay una potranca, cátedra, que está, muy cruda, la corona, que ya va madurando, y siguen cuatro, la cátedra, ¿con qué caballo? La cátedra, es conmemorable, de San Cayetano, y la corona, la corona, es con eminente Doña Lola, y hacia arriba, ya vamos con cuatro ejemplares, que ya pueden estar, en una etapa de presentación, se queda Antídoto, Antídoto, es un caballo, que, en el análisis, de todos, en el criadero, de Gabriel Jaime Toro, uno conocedor, con Bribón de San Isidro, que viene con la tiznada, este caballo, tiene unas condiciones espectaculares, y tiene, es un caballo, para sentir, de una calidad, y una transmisión, cuando lo coge, a la rienda, tremendo, el caballo tuvo un accidente, siendo, en su desteto, que destetamos por parejas, tuvo un accidente, en el cuello, eso le ha limitado, un poco su adiestramiento, ha demorado, un poco, llegar al punto, que queremos, lo estamos probando, lo estamos trabajando, ya tenemos dos crías de él, y nos tiene loco, pero él, hace un paso al costado, se queda, a seguir en ese proceso, pausado, que le está haciendo Jairo Barreto, y quedan tres ejemplares, para poder presentar, porque lamentablemente, la estrella de África, falleció hace dos años, entonces, empezamos con el menor de ellos, perdón Hugo, mire, que una yegua tenga seis crías, en el criadero, más dos, fuera, fuera, son ocho crías, y hoy, en términos normales, si no hubiera, habido accidente, cinco, estarían en la feria, que son las tres, que se fueron, la estrella, sería una yegua, de feria mundial, pues, demostró que, de que era capaz, y el caballo antídoto, porque ha costado trabajo, pero, en sus andares, y en eso no, porque están muy crudos, o sea, eso es algo, que es increíble, es cierto, es increíble, eso quería, el porcentaje, de una yegua a dar eso, es histórico, es histórico, bueno, Hugo, hablamos un poquito, del caballo Borinquen, el hijo de Manto Sagrado, y la yegua Cilindia, tuvimos la oportunidad, de ver lo mejor potro, en proceso, en la feria, de las flores, montado por, Gabriel Martínez, va a estar bajo, la conducción de Gabriel, si, este potro, va a 36, 48, va a 36, 48, es un potro, yo le digo a los muchachos, aquí a mi familia, que a veces somos injustos, con él, porque, siempre lo queremos ver, con los mismos ojos, que vemos a sus hermanos, y sus hermanos, le llevan 10 meses, si, si, muchas veces, en ese, en ese proceso, 10 meses, es una eternidad, este potro, es de mayo 3, su nombre, Borinquen de San Isidro, preguntaban estos días, un hombre bastante polémico, el Chacala, a quien le mandamos un saludo, a Puerto Rico, y él decía, ¿por qué? y yo le decía, porque esa noche, cuando él nació el 3 de mayo, miramos alrededor, y eran 7 puertorriqueños, y éramos 2 colombianos, entre ellos Carlos López, y pues, como te dije, llamar Borinquen, y sabes que siempre, esta ha sido como la embajada, puertorriqueña, y queremos mucho, y tenemos, admiramos la afición puertorriqueña, los ciudadanos puertorriqueños, y esta ha sido como, como el llegadero de los puertorriqueños, y valga, decirlo acá, es un tributo, a esa amistad de tantos años, y un llamado como a esa unión, porque a veces esta, esta pasión, lleva a que, a que se tomen las cosas, por donde nos van, y esto yo pienso, que todos somos los mismos, cuando nosotros nos juntamos, y estamos en la pista, todos somos los mismos, entonces ese nombre de Borinquen, a nosotros nos emociona, nos gusta, nos llena de un recuerdo muy lindo, entonces Borinquen, este puertorriqueño, en mayo 3, salió a Guarne, a hacer su prueba, en un festival, bajo la conducción, de Lucio Barreto, yo no estaba, lo vi por, por internet, y hizo lo que, siempre hemos, marcado como nuestra, nuestro alineamiento, marcar el paso fino, con claridad, salió, Bobito, hizo sus vueltas, y le ganó a todos, incluyendo a su hermano Antídoto, después fue a Santo Coyote, de la parte, de manos de Lucio, ya más despierto, y logró otra vez, su título de mejor potro, ya para lo, para la Feria de las Flores, habíamos pasado de nuevo, de una pausa, y que otro chalán, que tuvo pretendido, que lo tuvimos en manos de Víctor, volvió a Lucio, al juntarse los dobles, le pedimos el favor, a otro amigo de la casa, como es Gabrielito, que sabes que, Gabriel es de las entrañas, y nacido aquí casi, somos amigos desde niños, y él, muy acomediamente, montó el potro, o presentó el potro, con cinco días de entrenamiento, por parte de él, ya el potro, llegó a otro nivel, para la Feria Nacional, que era en Cali, con, con la Avenida de Lucio, quedamos a gusto, con la presentación, de Gabriel, y durante esa semana, en la feria, lo montó, lo presentó, y ya dio otro paso, el potro hacia adelante, entonces definitivamente, con Lucio, tomamos la decisión, Lucio y la familia, de pasarle el potro, a Gabriel, Gabriel va en él, es un potro, que lleva cuatro presentaciones, cuatro mejores procesos, que son, Copa Ciudad de Medellín, Feria de las Flores, Feria Nacional, y el festival, de Guarni, es un potro, que por el lado paterno, va con Manto Sagrado, en la Cilindia, y Manto Sagrado, no tiene ni nada la alteza, yo te voy a pedir, que me le des, un calificativo, a ese potro, si a ti te, Hugo, que es lo que vos, resaltas, del caballo, Orin, que en Bosque, resaltarías, primero la finura, la claridad en el andar, esa marcación, es un potro, que sin todavía, por su edad, impacta al entrar, él se va buscando, su puesto, en el lote, va marcando esa finura, su elasticidad, su quietud de anca, y su actitud, es un potro, que él va, él va tranquilo, es un potro, que la actitud, en el criadero, en el camión, en la pista, es un potro, que su actitud, es muy similar, a la de la yegua, y de hecho, la yegua, lo transmite, en sus hijos, pero este potro, es muy eso, es un caballo, es un señor, es un niño grande, yo me acuerdo, yo lo conocí aquí, de 27 meses, o 28 meses, tal vez, un día, que nos invitaste, en la noche, y él ya, desde jovencito, él todo lo hacía, él era metido, en el picadero, con otros caballos, y él comportándose, como un maduro, ya, es un viejo joven, pero la mayor virtud, definitivamente, es la claridad en el andar, pasemos, al otro macho, al caballo, pretendido, yo, usted sabe, que no puedo ocultar, mis preferencias, cierto, para mí, pretendido, es un caballo, así, en las últimas ferias, allá, tenido su, su falta de calibración, ahí, sus inmadureces, esto es un proceso, y todos sabemos, que además, los buenos, dan más guerra, Hugo, si, los especiales, dan más guerra, esos, esos, esos son más complicados, sino que le pregunten, a nuestras madres, de manera que, es un caballo, para mí, diferente, es un caballo, que tiene unas cosas, que, que, que lo hacen ser, un caballo, de otro nivel, definanos, al hijo de prometido, del sol, del encuentro, y la yegua silindia, de Buenos Aires, Hugo, a ver, definitivamente, las genialidades, tienen su, su toque de locura, y ese potro, sin ser loco, porque un potro, de una buena actitud, es, es un potro, de más, que requiere, más tiempo, para su madurez, empecemos primero, por la selección, de prometido, del sol, del encuentro, prometido, es un caballo, de amores, y desamores, y yo, no por el romance, de que fuera hijo, de la espiga del sol, lo elegí, siempre, siempre vivía enamorado, de él, y cuando, hablaba con Kiki, decía, tiene mucho detractor, pero a mí me encanta, y yo le he contado varias veces, ese caballo, en una feria en Cali, hizo, 10 metros de tabla, que yo dije, eso es lo que yo necesito ver, y lo usé, en varios, en varias yeguas, del criadero, la mejor liga, definitivamente, fue con, con la silindia, pretendido, desde que nació, fue un potro, de buena actitud, fue un potro, que fue llevándose, poco a poco, que su trabajo, se le hacía, conforme a lo que fuera dando, y exigiéndole, de acuerdo a lo que fuera dando, y de un momento a otro, él dijo, yo tengo esta velocidad, y tengo esto, cuando ese potro, marcó esa velocidad, mostró esa velocidad, que fue, lo va a recordar, en febrero, del año pasado, en la nacionalidad de Silla, aquí en el criadero, lo estaban entrenando, y de un momento a otro, mostró esa velocidad, quedamos aterrados, dijimos, bueno, esto es lo que hay, Lucio, empezó un trabajo, con el caballo, muy bien llevado, muy bien llevado, muy bien llevado, lo presentamos, en una feria, recién cumplido, los 36 meses, el potro, logró el primer puesto, y, y quedamos felices, con él, después de eso, había tanta emoción, en el medio, con el caballo, lo pasamos, a manos de Víctor, Víctor, no tuvo, un clic, con el caballo, le dimos tiempo, le dimos tiempo, hasta que con, en un acuerdo con Víctor, decidimos volver el caballo, a Lucio, Lucio, se puso feliz, empezó a trabajarlo, trabajarlo, pero todo este tiempo, estos 6, 7, 8 meses, retrasaron un poco, ese trabajo, que Lucio venía haciendo, de hecho, Lucio, no a mí, sino a un amigo en común, le confió, y le digo, si a este caballo, le hubiéramos seguido ese proceso, ya estaríamos más adelante, pero él definitivamente llega, entonces, me da culpa, el tema, del retraso, un poco del caballo, pero lo que tú dices, ese caballo, muestra esa velocidad, hace esas genialidades, que uno sabe que no es sino de tiempo, con él fuimos, a la feria, nacional, y, y el caballo, al final se repicó, pero, fue el caballo, que más impactó, de todos los que pasaron, en la tabla, eso es, es que eso es lo importante, a veces, no es ganar, o perder, sino, salir a preaudido, y eso es, a veces más importante, que muchas cosas, yo le voy a pedir, un favor a usted, voy a ir a un pequeño corte, y regresamos, porque, tenemos muchas cosas, que hablar de pretendido, y de pretendido, hay mucho que hablar, así es. Pasofino TV, hablando de caballos. Amigos de Pasofino TV, continuamos acá, con Hugo Pineda, desde el criadero, San Isidro, hablando de, esta expedición, que parte hoy, hacia la mundial, 2021, en la ciudad de Miami, estábamos hablando, Hugo, del caballo pretendido, yo creo que es, que es un caballo, que uno no tiene, sino, que hablar, bellezas de él, porque es un caballo, yo creo que lo tiene todo, cuando uno busca, caballos completos, creo que en esa lista, tiene que meter a pretendido, que le faltan sus cositas, sí, eso se llama, tiempo, y el tiempo, mi Dios nos lo da, y nos lo da todos los días, nos regala 24 horas, y en esas 24 horas, cada día, cada vez se logran más, objetivos. Si yo te preguntara, Hugo, por el caballo, pretendido, y te dijera, decime, ¿cuáles son principales virtudes? ¿vos qué dirías? ¿vos como propietario, como el hombre que siente, y que le duele el caballo, y que lo quiere? Velocidad, velocidad, y mira, vas a decir que es incoherente, lo que digo, y finura, porque es que el caballo es fino, ¿qué es lo que le pasó al caballo? Pues el que hablábamos, en el capítulo anterior, el caballo tuvo, un manejo, que no se encontró con él, que no le dio las condiciones, que él quería, volvió a las manos de Jairo, perdón, de Lucio, y ya Lucio ha vuelto a relajar el caballo, a llevarlo al punto, ¿qué es lo que yo analizo? Puedo estar equivocado, mi teoría es, el caballo va en una velocidad, que él mismo, la extra limita, y ya no sabe manejar a velocidad, entonces, ¿dónde se repica? Lucio presentó ese caballo en las Flores, con tres semanas de trabajo, y se repicó, y lo presentó en la Nacional, con siete semanas de trabajo, yo lo encontré un poco derrotado, el lunes al regreso en el avión, y le dije a un Belucio, está admirable lo que, lo que se ha hecho con el caballo, el caballo está otra vez nivelado, está fluido, y me da culpa, estos seis, siete, ocho meses que le perdieron, pero, indudablemente, el caballo, uno viéndolo aquí, le ven esa velocidad, le ven esa quietud, porque es que, la potencia, la pisada, la quietud de Ancas, y la velocidad, esa finura que él marca, y que a veces lo traiciona, pero lo que dices tú, consideramos lo mismo, porque no es una trocha marcada, es una repicadita, es un caballo que, baja la mundial, estamos con, 48 a 60, 48 a 60, 49 a 60, 49 a 60, el mundial es 49 a 60, el potro cumplió en agosto 28, se presentó en la Nacional, esa fue otra cosa, con dos días de haber, dos días de haber pasado de categoría, va Gabriel en él, a entrenarlo durante este tiempo, tomaremos la decisión, con Lucio y Gabriel, si es presentado por Gabriel o por Lucio, bueno, esa decisión, es muy difícil, es una decisión que, yo dejo que el caballo, y ellos dos la tomen, pero lo más importante del caballo también, Ricardo, es genéticamente, es que ese caballo, tiene a la espiga del sol, y tiene a la teófila, por mencionar de último, el resorte de San Juan, y ahí va a lo que hablamos, en el capítulo anterior, al inicio, el resorte de San Juan, te lleva siempre, a pensar en velocidad y finura, siempre, si, siempre, recuerda que él es candelazo, y el resorte cuarto, un caballo demasiado importante, y que dejó muchas cosas buenas, bueno Hugo, yo sé que he pretendido, hacer una presentación diferente, yo sé que el caballo, va a estar, en otro nivel, ese sueñito, te ha pasado por la cabeza, o no, es que de eso, ya sabes cual sueñito, de eso se trata esto, yo, yo te digo una cosa, yo soy muy, es capaz, es capaz, yo soy muy emocional, yo soy muy emocional, yo era muy primario, he tratado de dejar de ser primario, pero le pido a Dios, nunca dejar de perder lo emocional, pero también soy práctico, entonces yo así me siento, con Santiago, me dijo que es, en este momento, el co-equipero, yo le digo, pensemos en cada categoría, pero nunca dejemos de soñar, lo que pasa después de la categoría, y ese sueño lo tengo, recorrente, y, y sería, la consagración, yo creo que el caballo, si Dios quiere, pues, pienso que para, noviembre, mediados de noviembre, el caballo va a estar, ya, mucho más, más a la mano, va a estar un caballo, muy, muy, muy diferente, si nos ha impactado así, yo creo que, estos dos meses, le van a caer, muy bien al caballo, y, y yo, le voy a decir una cosa, yo pienso que, que también puede con ella, yo creo que puede con ese, tenemos aplomos, con ese cargo tan importante, tenemos aplomos, tenemos quietud de anca, tenemos velocidad, nos faltan unos días, yo creo que es un caballo, con lo que te decía ahora, cuando uno tiene que hablar, de los caballos correctos, tiene que hablar de pretendido, alguien decía aquí, o lo han dicho, no, alguien no, varias personas lo han dicho, cuando lo ven, dicen, esa es la mama mejorada, mejorada, es una muy buena descripción, y me da mucha risa, porque ahí, yo tengo personas, demasiadas personas, que admiro en este medio, por su labor, por su tenacidad, por su pasión, por sus resultados, no los quiero mencionar, porque son demasiados, antioqueños, y de todo el país, y de todo el mundo, pero Guillermo Klein, sabemos todos, que es un hombre al que, todos los creadores del mundo, nos le quitamos el sombrero, y se me arrimó al palco, y como el mono es así, es tan amigo, me dice, me dio mucho pesar, cuando lo retiraron, pero me dio una tranquilidad, y una alegría, entonces, es eso, y cada uno, un hombre como Ricardo, como Guillermo le diga eso, definitivamente, más, 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 más pierde el pájaro, que la escopeta, ahí vamos, sí, sí, alguna vez, se, se, eh, tomaron en charla, las, los sueños, y las ilusiones, que teníamos, vamos con ellas mismas, intactas, yo cargo un, como se dice, una conexión, muy buena, con mi amigo, Lucito Barreto, ¿quién no? ¿quién no? y lo aprecio mucho, y lo quiero mucho, y en la nacional, me dijo, le voy a hacer una señita, cuando vaya a montar el caballo, ni yo lo vi, yo vi montar ese caballo, por la noche, dos noches antes, de la competencia, que yo, pocas veces, he visto caminar caballos así, pocas veces, o sea, yo digo que esas de las imágenes, que se me van a quedar cargadas, como se me quedó, cargada en el disco duro, una imagen de la mazurka, hace 40 años, montada por Dairo, por Dairo Chica, en Guayaquilito, esas son imágenes, mis que jamás en la vida, a mí de la maraquita, en, en, en Santo Domingo, cuando salió con la imagen, entonces, esas son imágenes, que no necesariamente, son con la cinta, de campeona, colgada, nada, si no son momentos, yo, a mí me amientan, la llego a mazurka, inmediatamente, me acuerdo de Guayaquilito, de la llego montada, por Dairo Chica ahí, que es de los mejores pasones, que yo he visto, de un animal en la vida, yo voy a decir, que ese pason que yo le vi, o ese entrenamiento, que le vi a ese caballo, y esos momenticos, de finura, que tuvo así, pero, en un tiembla, tiembla, digo, carajo, esto es de lo mejor, que yo he visto en mi vida, y si eso está ahí, a eso se tiene que llegar, a esos caros, y esos pasones, los hemos visto acá, vimos cuando Víctor vino, por primera vez a verlo, con intención de, comprar para otro criadero, y con nuestro amigo Carlos, lo vimos muchas veces, y con Lucio, y con la familia, pues esos momentos, son los que la madurez, llegan a que no sean momentos, sino que sean constancias, y Dios mediante, seguro que vamos a llegar a ellos. Yo estoy completamente seguro, además, porque sabe la admiración, que siento por el caballo, yo siempre que el, mire, eso no es ser parcializado, ni mucho menos, lo que pasa es que, esta piel de caballista, no me la quitará nadie, no me la quitará nadie, y cuando yo, un caballo bueno, me emociona, sea del que sea, del país que sea, de donde sea, yo me emociono. Yo digo, que indudablemente, cuando vemos una yegua buena, un caballo bueno, es la raza la que triunfa, claro, y somos todos los que triunfamos, o sea, es que es la raza la que triunfa, y somos todos, o sea, si sale un individuo, hembro macho, bueno en cualquier parte del mundo, todos, es la raza la que triunfa, porque allá vamos a llegar, a través de un hijo, de ella misma, porque no hayan embriones, que nos va a transmitir, a nuestro criadero, y si es un potro, más fácil y más directo. Así es, tienes toda la razón, esto es, en beneficio de todos, y yo creo que, en beneficio del caballo de paso, surgió el caballo pretendido, y yo creo que, que va a ser grandes aportes, yo creo que va a ser, grandes aportes. Bueno Hugo, pasemos, para terminar con los hijos, de la Cilindia, hablemos, de la yegua rosa, ha salido, ha vencido, ha convencido, la hija de la Cilindia, y sublime de doña Lola, háblame un poquito, de la rosa. La rosa Ricardo, Ricardo, es, es una doña, como decimos, de, de Borinquen, esta es una señora, desde jovencita, desde chiquita, varias veces hemos hablado, de la, de la connotación del nombre, que va en honor a mi madre, porque ella tiene como fecha de nacimiento, el, la fecha de cumpleaños de mi mamá, y desde ese momento, la marcamos, por romance, y por genética, es que ella hacía de sublime, y en sublime tenemos a la maraquita, entonces, ella estuvo marcada, por romance, por ilusión, y ella poco a poco, desde que se empezó, y luego empezó, con esas hechuras, con esa claridad en el andar, con ese señorío, con ese tamaño, y empezó a robarse el corazón, no solo de nosotros, sino de Colombia, y yo creo que hoy en día, del mundo. Zapotranca, Zapotranca, tiene cuatro presentaciones, y las cuatro presentaciones invictas, no queremos decir que, eso la haga ella, invencible, pero, si vemos en ella, una yegua con condiciones, para ir madurando, e ir volviéndose, cada día más sólida, a su carrera, y consideramos que, reproductivamente, todo lo que ella, nos está mostrando, en sus andares, en sus hechuras, en sus aplomos, en su quietud, marca, un derrotero, para trabajar, genéticamente, y evolucionar, y es lo que llamamos, la depuración genética, ya uno buscar ejemplares, o elementos, o individuos, con, una carga genética, es que, probablemente sublime, así sea tardíamente, hoy en día, es uno de los reproductores, importantes a nivel mundial, y la cilindia, lo está haciendo, y ella es un individuo, de calidad, producto, de estos dos caballos, entonces, ella nos dice, por acá es, 37 a 49, o a 48, 49, no, va de 36, 37 a 49, ella cumple, el 11 de noviembre, tendría, 48 meses, unos días, eso la lleva, en el reglamento, a estar en esta categoría, de hecho, por eso, la razón, de que pasa de manos, de Víctor a Gabriel, porque a Gabriel, se le junta, con otra potranca, que traía un compromiso, perdón, a Víctor, un compromiso anterior, con ella, y pasa a manos, de Gabriel, y en la mundial, va con Gabriel, va con Gabriel Martínez, ok, el caballo pretendido, por definir, y el caballo, Orinquen, con Gabriel, muy bien, vamos, con esto, si yo te preguntara, como te he preguntado, en los casos anteriores, cuáles, las bondades, de la rosa, vos como criador, o como hombre, del paso fino, que sos, cuáles serían, finura, soy reiterativo, en eso, sabes que ha sido, mi, mi derrotero, ha sido, mi filosofía, finura, finura, esa potranca, desde pequeña, desde que se empezó a diestrar, no ha hecho uno caminar fino, esa potranca, nunca, nunca, nunca se sale de allí, es una potranca, de una actitud, también muy bella, como la de su madre, es una yegua, de un fenotipo, tal vez, sobresaliente, y, sus aplomos, su quietud, su brío, pero, indudablemente, su definición, es finura, si, no cabe duda, una yegua, especial, además, anótenle una cosita ahí, belleza, como dice un amigo mío, bonitura, es imponente, llena, llena la pista, llena la pista, eso es muy importante, eso se llama tener golpe de ojo, yo, yo creo mucho en ese golpe de ojo, esa que uno, esa cual es, eso es, eso es muy importante, eso es muy importante, bueno, Hugo, vamos al caballo a rojo, caballo a rojo, salió ahora, a la copa antioquia, primera salidita, ganó, y gustó, como digo yo, venció y convenció, y gustó mucho, Hugo, hablemos un poquito, del caballo a rojo, él es, él es, hijo de la miel de la querencia, y del caballo atractivo, de la pirámide, la miel de la querencia, creada por don Gustavo Carvajal, otro hombre, de descubrir la cabeza, gran amigo, y doña Beatriz Muñoz, que es coequipera, la miel, la cual adquirimos, con la ayuda y con el apoyo, de nuestro amigo, Reinaldo Rodríguez, Rey Rodríguez, dejó una huella, en este criadero, aterradora, de la miel, salen, la imperativa, sale la intuición, que viene imbatible, sale, una potranca de tremora, que se llama divertida, una potranca de nombre ironía, que está en alta mira, y a rojo nace, y como entre muchos más, y a rojo nace, el 27 de mayo, del 2018, día, del frenesí, en el Tropical Park, entonces, en la definición, de nuestro diccionario, hay un término, para un acto, de riesgo, o de coraje, y se llama rojo, un acto de arrojo, entonces, ¿cuál es el nombre? arrojo, porque tuvimos el arrojo, del nido, Ricardo, a los 15 días, llegué aquí al criadero, y ese potro, de 15 días, en la grama, sonaba, se sentía la pisada, el potro, lo empezamos a adestrar, ha sido de una belleza, que lo dieron ahora, el potro, competió de 40, 39 meses, una belleza, pone la cabeza como un pavo, va bajo la, la dirección de José, lo arrendó, Luciano, Luciano, y lo pasamos a José, por la cantidad, de potros que hay, José, lo venía trabajando, hacía dos meses, no menos, sí, tal vez dos meses, no, mes y medio, muy enamorado de él, muy enamorado de él, no estaba yo en el país, me llamó, me pidió que lo dejara sacar, le dije, bueno, llévelo, potro todavía le falta, todavía, le falta madurez, le falta, tiene un temperamento, bueno, pero es de mucha energía, y con esa belleza, y ese traje que tiene, su juventud, eso también, hace que sean un poco malentos, potro salió y llenó, 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 llenó el ojo de todo el mundo, de hecho, esa semana siguiente, vendieron cinco servicios, que para ver un potro desconocido, fue sorpresa para Santiago, y para mí, él viene por atractivo, y atractivo arbitral, y atractivo, y atractivo, y atractivo, que hace, caminar fino, no más, no más caminar fino, es el gran campeón, no sabe andar de otra cosa, que no sea el paso fino, mi campeón mundial, de creador de la pirámide, de nuestro amigo Castaño, entonces, ese potro, tiene la virtud, es un potro que, es inmaduro, aún, pero, cómo no montarlo en esta aventura, y nuestro socio y amigo, en la Florida, Eduardo Talero, vive enamorado de él, y me decía, traélo, traigámoslo, 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 y ahí va, ya partió hoy, hacia el aeropuerto, con la ilusión, de que el próximo viernes, nos lo están entregando, en cuarentena, para seguir su proceso, con Joséán Rivera, va a gustar mucho, este caballo, definitivamente, va a gustar mucho, caballo con tamaño, con una belleza, finura, con una finura, una armazón de caballo, digo yo, un conjunto de caballo, yo pienso Ricardo, que desde que uno, esté enmarcando su trabajo, en la claridad en el andar, en los aplomos, y en la quietud en el anca, va bien, va asegurándose, va asegurándose, estoy completamente de acuerdo, bueno Hugo, son, ya, tres hijos de la cilindia, y un hijo de la miel de la querencia, lo que ha partido el día de hoy, nos faltan, varios ejemplares, por hablar de ellos, y, voy a ir, a un pequeño corte, y regresamos, para que hablemos, de estos animales, que nos faltan, Pasofino TV, hablando de caballos, Amigos, regresamos aquí, desde el criadero San Isidro, con nuestro buen amigo, Hugo Pineda, hablando de, de la expedición, mundial 2021, una expedición, que, hoy, partió, lo que, faltaba, por, llegar allá, a la Florida, a, acompañar, semejante, capitana de equipo, la cilindia de Buenos Aires, bueno Hugo, sigamos con estos animales, que partieron hoy, abrimos un poquito, de la yegua, mas que hermosa, recordemos, el pedigría a la gente, de la yegua, mas que hermosa, la niña, la niña, la mas que hermosa, es una potranca, de 33 meses, la bautizó, José Luis Álvarez, famoso Pepe, el tan, tan hípico, como sos vos Ricardo, entiendo que la mas que hermosa, fue una yegua importante, entonces un día aquí, me dijo, hay que bautizar, alguna mas que hermosa, y el día que la vieron a hacer, me dijo, le dije yo, que ella es la potranca, y me dijo, esa es mas que hermosa, le dije, pero es que mas que hermosa, me dijo, no, es que llaman mas que hermosa, sin h, y le dije, bueno, que llaman mas que hermosa, y se quedó así, siempre, siempre, una empanadita hermosa, caminando con una finura, desde el principio, impactante, ella hacía la revelación, la revelación de Tailandia, de Tailandia, nada más, ni nada menos, del creador de don Julián Maya, nuestro amigo, creador de Tailandia, la revelación nos impactó, de hecho yo no la conocía, la vine a con ella en la mundial del 2017, en Bogotá, a hacerle el segundo a la Cilindia, cuando fueron con ella a la Copa América, a los 15, 20 días, la compré horas antes de la competencia, y fue la reservada de la Cilindia también, como en la mundial, fue la reservada en la Copa América del 2017, se produjo este embrión, con tan mala suerte, después con Barbarroja de la Tania, finura, y nieto de él, rey del fino fino, como denomino yo a Tormento de la Virgenia, esta llegó a revelación, lamentablemente después de este embrión, nos dio dos, no logramos pegarlo, y no hemos podido con ella, entonces es su única heredera, es la princesa heredera, esta potranca la empezamos a adiestrar, la ha terminado de arrimar y traer, Joséán Rivera, pasa a la monta de Gabriel Martínez, es una potranca con una velocidad, y una finura impactante, muy precoz, de hecho contrario a lo que hablamos ahora, de los potros, esta es muy precoz, es una potranca que marca su finura desde el inicio, que tiene velocidad desde el inicio, entonces lamentablemente va sin probarse, sin foguearse, pero vamos a eso, a la prueba. Pero yo creo Hugo, que es que con estos animales, ninguno de ellos es inferior al reto, que es que eso es muy bueno, yo creo que, vos debes decir, bueno, partan, váyase para allá, porque vos estás tranquilo, vos sabes lo que estás mandando, vos sabes que, que lo que produjiste, o lo que produjiste, y estás teniendo, para mostrarle al público, corresponde a tus propias creencias, y a en ir, es que vos siempre vas un paso más allá, vos ya estás pensando en la mundial del 2000, ahora, ahora, me lo dijiste, no, es que si no dentro de dos años, ya vos estás pensando en la mundial de República Dominicana, del 2023, vos siempre vas un paso más adelante. Padre Ricardo, es que, que te da un poco de tranquilidad, y que te da un poco de confianza, y que te hace ser arriesgado, es que una cosa es ser arriesgado, con cimentación, y otra cosa es ser loco, se viene haciendo un trabajo genético, direccionado por una filosofía, y siempre constante en esa filosofía, tenemos un personal, César Álvarez, es el alma de este criadero, y que por no nombrarlos a todos, para dejar alguno por fuera, de ahí para abajo, todos, los chalanes, calificados profesionales, y como personas, la oficina administrativa, ha sido un buen trabajo, entonces, esta selección, nosotros tenemos en este momento, en el criadero, en total, con la nueva adquisición, 36 ejemplares, y de los 36 ejemplares, a la silla, hay 14, y de los 14, hay 3 inmaduros, quedan 13, y de los 13, parten a la mundial 8, entonces, uno dice, se está yendo el trabajo como es, ¿qué es también lo que pasa Ricardo? Porque tú decías ahora, uno no puede dormirse en las glorias, o sea, si nosotros vamos atrás, y no hayamos quedado en lo logrado con Rehorte de San Juan, o con la Odisea, o con Bribón de San Isidro, o con Alago y Campeón Nacional, o con los fueras de concurso que se exportaban a Venezuela, irnos quedando en eso, yo pienso que uno tiene que estar siempre llegando a un puerto, pensando, ¿cómo va a zarpar? ¿y a qué puerto va a llegar? Mucho criadero, lamentablemente, de personas que admiramos y queremos, se han ido quedando en esas glorias, y no han proyectado la partida otra vez de ese puerto, y a qué puerto van, y eso los ha relegado un poco, yo le temo mucho a eso, me da mucho miedo, yo digo, ya llegué aquí, ayer, antier, en una presentación de los caballos a un cliente, y yo le decía, ¿sabe qué? mi ilusión, con una potranca, una potranca que se llama Bohemia, que luego hablamos de ella, que se queda por inmadura, yo le decía, es la ilusión, ya es que me va a dar, con la rosa, yo sueño es con sus productos, verle caer al piso, esa cría que estamos esperando con millonario, con pretendido, con todos ellos, entonces ya es la ilusión, entonces uno va tratando, perdón, hiciste el inbreeding, lo hice con pretendido, lo hice con antídoto, y lo hice con borinquen, interesante, y aparte de esos tres productos del criadero, y hermanos maternos, lo hice con millonario, ahora va a Estados Unidos, a repetirse con millonario, la rosa, entonces volviendo al tema, de por qué siempre pensar en el futuro, es porque es que esto va a unas velocidades, y yo lo digo, saliendo un poco del tema, de los ejemplares que van a la feria, valga la pena como dejar este punto, o esta opinión, o esta teoría clara, es, que indiscutiblemente, y lo hablamos en otro tema, en otra charla, los papás, los abuelos, o los ancestros nuestros, fueron los que fueron forjando esta raza, y aleatoriamente fueron brincando, unos elementos, unos individuos de calidad, esos individuos de calidad, los fueron cogiendo, y fueron ya haciendo la selección, o sea, una fundación, luego hubo una selección, y ya nosotros, en nuestra generación, fuimos partícipes, de esa selección, nos tocó algo más depurado, esa selección, la venimos haciendo más juiciosa a nosotros, y esta biotecnología, la transferencia, nos ha permitido, bien aplicada, porque es que, eso es la prioridad para eso, bien aplicada, a individuos y elementos, que merezcan, y que valga la pena, entonces, bien aplicada, nos ha llevado más allá, y ya, estamos en la urgencia, en la necesidad, de hacer una depuración genética, siempre me preguntan, a qué me refiero con eso, eso lo hablamos con Carlos López, Carlos decía, ya hay que mirar, todos los registros están llenos, simplemente, miremos qué línea, nos dan tranquilidad, en la claridad, en el andar, en temperamento, en quietud, en aplomos, decía Carlos López, y trabajemos con eso, y yo lo digo igual, lo comulgamos, y lo practico, trabajemos en esos animales, entonces, si nosotros avanzamos hasta acá, no solamente para quedarnos, y llegar ahí, es para seguir, en una selección, en una depuración, y en una evolución de raza, lo que hablábamos, en unos capítulos anteriores, ese triunfo, del criador, de la línea, sin distingo de país, o de bandera, de criadero, que se logre, es un triunfo para nosotros, como raza, bueno Hugo, vamos con el caballo, polémico, ese me sorprendió, y me dijo, la verdad, no tenía polémico, en mi lista de viajeros, hablemos un poquito, a la gente, de este hijo de Manto Sagrado, primero que nada, hablemos de Manto Sagrado, Manto Sagrado, es un caballo, de unas condiciones, que si bien, no llenaban el ojo, pero era fino, tenía una madre, como la Alteza, que iba a Tormento, en la alternativa, ¿cierto? entonces, tiene una alternativa, tiene a la Alteza, y, aquí lo cruzamos, con una potranca, que se fue, joven, para Puerto Rico, de nombre Imperativa, que a la vez, es hija de la miel, interesante, este potro, hermano de la, de la intuición, este potro, es un potro muy nuevo, tiene 34 meses, 33 meses, y al regreso, ahora de un viaje, lo encontré evolucionando, entonces, tomamos la decisión, de embarcarlo, compite en la categoría, de 30, 36 meses, es un potro, capaz sin probarse, lo va a montar, José An Rivera, que es quien lo ha venido, entrenando, es un potro, muy, inmaduro realmente, y es de pronto, el potro de más riesgo, que llevamos, por su inmadurez, porque en esa misma categoría, en el, en las hembras, va la, más que hermosa, pero la más que hermosa, es una potranca, definitivamente, las hembras, siempre han sido, más precoces, y más maduras, y en más, fácil adiestramiento, que los machos, entonces, vamos con él, es un potro, que marca finura, reunión, manos muy bajas, es de gran tamaño, vamos con polémico, a esta aventura, como lo dices, eso completa, el grupo de seis ejemplares, criados, de propiedad del criadero, y a presentarse, con la bandera de Colombia, y con la bandera de San Isidro, bueno, bueno, parten estos seis, criados, y allá está la cilindia, pero yo, resulta que yo, al comienzo, les habré di ocho animales, cierto, yo quiero que sea usted, quien nos cuente, qué ha pasado, en estos últimos días, y que entra, a engrosar las filas, del team, del criadero San Isidro, es de conocimiento, no solo tuyo, y no creo que, de todos los amigos, del caballo, que nosotros, hemos sido muy ávidos, a cuando haya, un ejemplar de alta calidad, con buena genética, y, y que haya la posibilidad, de adquirirlo, e, incluso muchas veces, me ha parecido incoherente, que se nos critique, por comprar, porque muchas veces, la gente dice, ah, pero ustedes compran mucho, no todo, lo de ustedes es criado, y yo digo que, comprar, fuera de, de nutrir, nuestra genética, refrescar, ajá, y es, reconocer, el trabajo, que hacen, en los diferentes ciudadanos, o sea, es que, indudablemente, todos trabajamos, con la misma ilusión, todos trabajamos, con el mismo empeño, todos trabajamos, con el mismo esfuerzo, y yo negar, a que la posibilidad, y el trabajo, bien hecho, está en tantas partes, es un acto de arrogancia, y comprar, es admirar, integrar unas líneas, de otras partes, es admirar, yo no veo como, como una falla, así sea el más purista, adquirir ejemplares, de otros criaderos, traerlos, a refrescar, como dices, o a potencializar, porque es que, lo he dicho varias veces, el dedo largo, sale en cualquier parte, entonces, y todos los días, no compramos un seimen, de caballos, de otros criaderos, está bueno de punto, entonces, ustedes compren, usted compren, yo claro, yo compro, crío, y vendo, entonces, con esta política, abierta a las compras, y a refrescar, y a admirar, el trabajo, de tantos criaderos, empezó, el murmullito, de Gabriel Martínez, empezó el murmullito, de José Luis Álvarez, con una potranca, que a través de la red, la veníamos viendo, la vimos presentarse, en la nacional, con una incomodidad, porque había tenido, una alergia, después de un tratamiento, que le habían hecho, de nebulización, tuvo una reacción a eso, no se presentó cómodo, había ganado, en Chiquinquirá, de ahí fue, en pesca, en Boyacá, ganó esas dos ferias, fue a la nacional, y, allí lamentablemente, pues salió en coma, fue retirada, el criadero, de don Fernando Camargo, tenía una negociación, con ella, con otro criadero, no sabíamos, no conocíamos de eso, no teníamos intención, de compra, pues no estábamos, en ese plan, pero, luego de ese negocio fallido, este señor, Fernando Camargo, llamó a Gabriel, Gabriel llamó, a José Luis, y ahí inició, una negociación, por parte de ellos, y terminó, en el día de anoche, del día de ayer, ya integrando también, a través de José Luis, el team mundialista, del criado San Isidro, su nombre es, Fantasía de Santa Inés, la potranca, hija de testamento, de mi quinta real, que a su vez, es hijo, de Dulce Sueño, de Lusitania, un caballo, que admiramos, y que siempre hemos dejado claro, que no somos detractores, y no admiradores de él, cuando su descendencia, se encausa, en ejemplares, o individuos, o hijos, que tengan la transmisión, de la finura, y por el lado materno, su madre, es hermana de la Silindia, una hija de melado de caña, entonces, vuelve a Dulce Sueño, con, con la hija de Virrey, de las Huacas, de las Huacas, esta es una potranca, de 48 meses, recién cumplidos, entra en la categoría, de 49 a 60, eso nos animó mucho, a adquirirla, porque, pues ya estamos montados, en este barco, que se anime, el que venga, ¿quién va a montar? Gabriel Martínez, ya está en, bajo la monta de Gabriel, desde el día lunes, la adquisición, fue reciente, fue, fue anoche, ya se hizo todo, estamos trabajando en ella, parte con ocho días, de entrenamiento de Gabriel, luego Gabriel llega, en el momento que sale de cuarentena, a seguir trabajando con ella, y ella completa, el grupo de ocho ejemplares. Hugo, aondear esa bandera colombiana, con, con mucha ilusión, pero yo creo que, que con los pies, eso porque la tierra hombre, uno no deja de soñar, porque, yo digo que, que el caballista, que deje de soñar, está muerto, o de sentir miedo, o de sentir miedo, está muerto, vas con, una ilusión muy grande, pero vas con los pies, puestos en la tierra, porque de verdad, que llevas, ocho animales, de altísimo nivel, y que van a, representar, y a poner muy en alto, los colores de Colombia, y yo, no, el que le tiene que dar gracias, soy yo, porque usted va a representar, mi país, y va a representar, lo que a mí me gusta, y lo que yo quiero, que son los caballos, y usted los va a representar, y los va a representar, hermano, y perdón, ahora que estábamos embarcando, por el tema de sanitario, sabes que no pueden llegar, con pijamas allá, hicimos sacar dos banderas, y envolvimos dos potros, sin distingo cual fuera, en la bandera de Colombia, yo pienso, y lo ha sabido toda la afición colombiana, que teniendo tantos amigos, tantos asociados, en República Dominicana, nuestro Pedro Guzmán, a quien siempre hacemos mención, y manifiesto de cariño, Eduardo Talero, nuestro asociado, en Estados Unidos, en Puerto Rico, Goyito García, Fidelgado, tantos amigos, tantos amigos, y, pero, nosotros vamos por Colombia, vamos por Colombia, vamos, con mucha ilusión, o sea, partimos con un trabajo, hecho a conciencia, partimos con un equipo humano, indiscutiblemente, inmejorable, partimos con unos chalanes, que uno tiene a Víctor Rodríguez, a Gabriel Martínez, a este muchacho, José Rivera, que lo vas a ver trabajando, tenemos a Jacobo Lacho, al hijo de Álvaro Tawalpa, a Nicolás Tawalpa, con un apoyo como el que tenemos, con una genética como la que vamos, vamos con mucha ilusión, no triunfalistas, no triunfalistas, y yo le digo a mi equipo, a mi familia, vamos a ganar o perder, no vamos a empatar, vamos a ganar o perder, con la ilusión de ganar, con la ilusión de ganar, vamos con mucha ilusión, con mucha fe en Dios, con mucha fe en nuestra Virgen de Satanudos, vamos con ganas, con fuerza, con intención, vamos a concentrarnos dos meses, vamos a trabajar, a luchar, a orar, y a tratar de romper todo, y lo vas a lograr, estoy completamente seguro, Dios te escuche, estoy completamente seguro, porque hay con qué, hay con qué, y vuelvo y te digo, cuando uno tiene los pies sobre la tierra, y sabe lo que está haciendo, tiene mucho ganado, pero nunca perder esa ilusión, y esos deseos, de ir más allá, y de continuar, esto, día a día, esos animales se van, pero ya se fueron, ya están viajando, o están en el aeropuerto, por lo menos, pues ahora te vas a ver los otros, los que quedan aquí, pensando en qué feria hay, en qué se sigue, es que aquí queda, aquí queda la revelación, queda la melina, queda la divina, que es una potranca atractiva, la pirámide, en la melina, queda la bohemia, inmaduros, las otras dos sí, pero va la reina, queda la bohemia, atractivo, queda la divina, atractivo en la melina, aterradora, quedan esos cuatro ejemplares, que son competitivos, para terminar de pulir dos, y para buscarle feria a los otros dos, queda todo eso, y hay algo muy, muy alentador Ricardo, y es que mira esto, que no lo hemos analizado, que de los ocho ejemplares, que parten, seis como lo dijimos ahora, son criados y de propiedad del criadero, dos son adquiridos, criados por el criadero Santa Inés, y por el criadero Buenos Aires, pero algo más importante, de los siete, ocho ejemplares que parten, hay siete, que el mayor, tiene, cincuenta meses, qué maravilla, qué maravilla, bueno, amigos, qué puedo decirles yo, a ustedes, amigos de Pasofino TV, que hablar con Hugo, siempre es un gusto, que uno siempre llega, y encuentra cosas nuevas, y encuentra, ahí me sorprendió, con un caballo, que montó al, que montó al avión, nadie lo sabía, nadie lo sabía, ni yo lo sabía hace quince días, entonces siempre nos sorprende, decir yo creo que, que eso, eso muestra, lo que es el criadero San Isidro, esto es un, un no parar, es un día a día, no podemos parar, Hugo, mil gracias hombre, gracias a ti Ricardo, muy amable, qué tertulia tan agradable, y usted sabe, qué recorderis tan, hermano, qué romance, le estoy diciendo más de la cuenta hermano, es que usted ha sido, llevamos mucho tiempo en esto, te voy a decir una cosa, voy a estar ahí, al pie del cañón, y eso espero, que nos acompañen todos, que nos acompañen los, los aficionados, que nos acompañen, los creadores, que vamos en representación, del esfuerzo de cada uno de ellos, todos los creadores de Colombia, de Antioquia, del Valle, de Cundinamarca, de Bucaramanga, todos van, van en el corazón de nosotros, necesitamos apoyo, llegamos donde nuestros amigos, vamos con la ilusión de competir, con la ilusión de luchar, pero que todo esto, es una misma cofradía, todos somos un gremio, y que todos estamos trabajando, por lo mismo, la evolución, y la depuración del gremio. Así es, amigos de Paso Fino TV, muchas gracias, por estar pendientes, de nuestros segmentos, era Hugo Pineda, del Criadero San Isidro, rumbo a la Mundial 2021. Paso Fino TV, hablando de caballos.